Bistec con sal Y pimienta, ¿verdad? Es como si estuvieran marinándolo O nomás sazonando Sazonando Los vas a hacer asado Como dorado Como dorado Con frito Si se dice frito Y pasamos al sartén Ya nos encontramos con los nopalitos estagados Nopalitos, cactus Frijolitos de loya Miren, bien ricos Y calientitos, frijolitos de loya Recién hechos Lo que yo no sé Sabes como es Es pausar el video Es lo bonito que no sé No, es aquí se apaga Pero no prosigue Queda parado O sea, se termina Ahí Venganse para acá Salsa Mexicana En morcajete Venganse para acá Tú casi no Te gusta la harina ¿Verdad que no? Digámosle la harina La harina Tortilla de harina No te gusta Porque tú eres de Veracruz Y de allá No son harineros No, es pura más O sea, tortilla de maíz Me echa bajita No, 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 no No presuren Me echa bajita Para que se doren Bonito Con su vaporcito Y sus sabores ¿Quieres salir en el video? Esa es la comida de hoy Que tengan buen día Compartan No se ven No 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 No